Internautas se encontraron debatiendo el supuesto parecido entre Mingyi de Nijins y Wonbin de Rai. Esto después de que se compartiera un reel a través de la comunidad de línea TQ, el reel en cuestión comparaba la apariencia facial y las sonrisas de ambos idols. La publicación en TQ se tituló Idols Masculinos y Femeninos, de quienes a menudo se dice que se parecen entre sí en el extranjero. Esto debido a que el creador del reel es de otro país y no de Corea del Sur. La publicación se vio inmediatamente inundada de comentarios de internautas coreanos, quienes algunos destacaron las similitudes entre Wonbin y Mingyi, incluso dijeron que tal vez provenían de la misma familia. Esto debido a que sí encontraban similitudes tanto en la ceja, la sonrisa y algunos rasgos faciales más, pero también hubo quienes pensaron que no se parecían de nada, más allá de que ambos son coreanos. ¡Gracias!